Música 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 ¡Vamos a tomar la victoria! ¡Andamos en Francia! Queremos invitar a toda la raza compadre Martos en esta bonita noche para que baile y disfrute en estas fiestas. ¡Abro! Bueno, compadre, se me hace que ya se cansaron, ¿eh? ¿Cómo es eso que ya se cansaron, mi amigo? No creo que sí. Pero si me está quedando con el labio, esto que está. ¡Abro! ¡Abro! ¡Por ahí viene Camoray, cayendo, ciego rancho! ¡Por ahí viene Camoray, cayendo, ciego rancho! Grítaselo nada que no se enche, empecé te lo dara yo Grítaselo nada que no la se ve al Nalo Ya lo que ha ven hecho de enfrentar, ese bebé el montelón Ya lo que hace, como te lo he, como te lo he Me brinca las trampas, ya las rinqué Y se lo vuelve, yo no sé Ay, si lo sabes, te enseñaré Eh, 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 toma, 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 Toma Tomito, toma Tomito de la balanza, si quieres comer, que lindes Tomito de la balanza, si quieres comer, que lindes Tomito de la balanza, si quieres comer, que lindes Aparto lo que llaman, mi pensamiento vive Mi pensamiento justo hacia allá Luego el papelito, polvorada de la muralla La bancaria colorada y el becerrito en amor La bancaria colorada y el becerrito en amor Me puse a considerar que su padre sería un toro Me puse a considerar que su padre sería un toro Aparto lo que llaman la salón, la salón, la salón, la salón, la salón Échale un pretal, écheo un montalón Ya lo monté, vamos te loco, explica las tramas Ya la brinque, échalo fuera, chelo, chel Ay, si no sabes te enseñaré Ea, 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 ea Toma, toma, toma Dorito, toma Dorito de la barranca, si quieres cobre el grité Dorito, brinca las manos, aparto lo que llaman Aparto lo que llaman Mi pensamiento es, mi pensamiento es, mi pensamiento es Yo vivo en un plato, Dorito, polvorada de la muralla Dona, no, 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 no ergme Sub Ned